Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de que cuando nosotros padecemos un sistema inmune débil. Exactamente. Vamos a platicar acerca de la debilidad del sistema inmune, qué va a suceder entonces cuando esta situación se presenta. Bien, al sistema inmune, también llamado sistema de defensas o sistema inmunológico, pues es la barrera natural que tiene el cuerpo para preservar la vida. Es decir, evitar que algo malo ocurra. Sin el sistema inmunitario no podríamos vivir, definitivamente, esto hay que considerarlo. Es vital. ¿A qué se debe entonces de que, cuando no tenemos un sistema inmunitario, digamos, fortalecido, pues, la vida se hace más difícil? Pues se debe a que todos los agentes tóxicos, los virus, las bacterias y los hongos, podrían ingresar fácilmente a nuestro cuerpo, causar daños. Otra de las responsabilidades del sistema inmune, pues es impedir, esto es muy importante, ¿no? Es impedir que las enfermedades proliferen, porque, pues, si acaso llegaran a superar, a traspasar la barrera inicial de protección, pues, una vez que el virus, el germen, bacteria, lo que sea, ya se encuentra al interior de nuestro cuerpo, pues nos va a defender, nos va a defender de tipo de infecciones, va a neutralizar, va a eliminar los microorganismos que nos están causando las enfermedades. O sea, definitivamente, tu trabajo no termina ahí, trata de contener, que no pasen, ¿verdad?, los gérmenes, los desactiva, los elimina, los fulmina, digamos, antes de entrar a nuestro cuerpo. Pero si acaso, ¿verdad?, llegaran a pasar, llegaran a penetrar al cuerpo, pues, ahí continúa la lucha, sigue, no se detiene. Por eso es tan importante que el sistema inmune, pues, siempre lo tengamos alerta, siempre lo tengamos, entonces, bastante bien potenciado, que esté fuerte. Porque de esta manera, pues, los padecimientos se reducen, pues, bastante, definitivamente bastante, incluso hay gente que, pues, no se enferma. O sea, tarda a veces años, decenios, para que, pues, tenga algún padecimiento. Hay gente bastante sana, pero, pues, se debe, aquí podemos asociar a que su sistema inmune, pues, está resguardado, está cuidado. O bien, por consistencia, pues, lo tiene en buenas condiciones, siempre, ¿no?, siempre fortalecido, que tenemos que hacer, ¿no?, cuando estamos escuchando que mucha gente está enfermándose, pues, inmediatamente, ¿no?, fortalecer el sistema inmune. O sea, ¿qué es lo que hace uno? Generalmente, cuando, pues, ve a una acechanza, pues, se prepara, ¿no?, para contener, para repeler. Entonces, una manera muy natural, que se utiliza desde siempre, ¿no?, en la vecina tradicional, pues, es, ante cambios de temperatura, por cuestión de las estaciones, ¿verdad?, durante el año, pues, se hacen una cura, así se dice, una cura, en cada cambio de estación, para, pues, no estar fragilizados. Y esa cura consiste exactamente en, pues, algunos tipos de alimentos especiales, de ayuno, de toma de plantas, que saben, las personas, que son inmunostimulantes, que son para que el sistema inmune despierte, se active, se prepare, y así, pues, no se enferman, ¿no?, definitivamente, ahí está la clave, ¿no?, una secreta, ¿no?, la clave, que a veces, pues, no tomamos conciencia y dejamos, ¿verdad?, a la desidia, al abandono, nuestro sistema inmune, pues, se nos recuerda, cuando viene el padecimiento de que tenemos que poner más atención, si es que queremos no enfermarnos, desde luego, pues, tenemos que utilizar nuestros recursos, que son muchos, por fortuna, y son conocidos. Bien, cuando el sistema de defensas del cuerpo no funciona correctamente, pues, se entiende que no somos resistentes a los microorganismos que nos dañan, por lo tanto, viene el padecimiento. O sea, ¿qué ocurre si nuestro sistema inmune no es eficaz? Pues, que tendremos más posibilidades de enfermarnos e infectarnos. Veamos el caso de los pacientes de VIH, ¿verdad?, tienen un sistema inmune, pues, débil, porque ya sabemos que la enfermedad elimina las defensas. Entonces, en eso consiste el padecimiento, ¿no?, que, pues, no pueden protegerse, no pueden defenderse. Por esta razón, un simple resfriado, pues, les puede causar la muerte. Quizás no lo sabían, ¿no?, pero es verdad. Un simple resfriado que a cualquiera, pues, no le causa más que incomodidades a las personas, bajo esta circunstancia que padecen VIH, pues, definitivamente puede ser fatal el desenlace por tener un simple resfriado. Pues, es para asociar, ¿no?, para entender que tenemos definitivamente que estar con las defensas altas, decimos, ¿no?, si lo referimos, bien fortalecidas. Entonces, pues, no hay que llegar a esta situación tan terrible, ¿no?, de que un simple leve padecimiento, pues, tenga funestas consecuencias. Debemos saber, entonces, que un sistema deprimido, así se le llama, ¿no?, cuando está muy baja la defensa, es decir, desequilibrado, pues, no va a tener capacidad para cuidarlos, no va a tener capacidad para protegerlos como corresponde, como debe de ser, como funciona realmente. Por eso es de que nosotros está, que tengamos siempre esta protección. El sistema inmune, pues, requiere poco, pero sin embargo, pues, sí, hay que atenderlo cuando se ofrezca, cuando se necesite. Bien, entonces, cuando el sistema de defensa del cuerpo, sistema inmune, sistema inmunológico, no funciona correctamente, entonces, puntualizamos, no somos resistentes a los microorganismos que nos dañan. Y esto provoca muchas consecuencias negativas, como pueden ser enfermedades crónicas, o enfermedades prolongadas, o reincidencias ciertas enfermedades o padecimientos, o bien tener problemas de cicatrización, ¿sí? Nos lastimamos, nos cortamos, nos raspamos y, pues, no, cierra la lesión, la herida, sino más bien se infecta y entonces se complica bastante. Se puede complicar tanto hasta llegar a situaciones fatales, ¿eh?, por un siempre, no sé, rasguñito, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con la gente que padece de un sistema inmunosuprimido, o bien un padecimiento que desconecta el sistema inmune. Puede ser la diabetes, ¿no? Sabemos de gente que tan solo con cortarse una uña mal se rencona, se infecta y a veces pierde un pie, ¿verdad? Porque la infección no se dio, se gangrenó. Y bueno, no queremos platicar de eso, pero sin embargo sí tenemos que platicar exactamente de algunas consecuencias, porque sí, requerimos despertar conciencia, ver la importancia del sistema inmune para, pues, igual, con esa importancia que tiene, pues, mostrarnos más activos para que, pues, no la persona descuide este punto tan importante. Bueno, las personas inmunosuprimidas, o sea, que tienen el sistema inmune muy bajo, no solo sufren de gripes, rastreados o catarros muy seguido, sino que puede ser más grave el cuadro. Puede también padecer infecciones urinarias, infecciones renales, infecciones hepáticas, artrosis. Puede ser víctima de algunos virus, como el virus del papiloma humano. Bueno, puede padecer de artritis, problemas de la piel, bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está trabajando. Entonces, pues, tenemos que despertarlo, ¿verdad? Nuevamente ponerlo a punto, decimos. ¿Qué reduce nuestro sistema inmune? También tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que está debilitando, fragilizando el sistema inmune? Sí, pues, podríamos englobar varias causas, ¿no? Pero principalmente hay tres grandes grupos. Uno de ellos es la alimentación. Alimentación incorrecta, claro. Emociones igual, emociones negativas. Y las actividades que realizamos, o sea, nuestro estilo de vida también tiene que ver. Entonces, en cuanto a alimentación, pues, se dice, ¿verdad? Y es certero, de que en la alimentación somos lo que comemos. Y nos enfermamos según lo que consumimos. Entonces, muchas comidas que suelen estar presentes en nuestra dieta, la dieta diaria, causan una depresión en el sistema de defensas. Entonces, ¿cuáles son estos productos que consumimos, que utilizamos para comer? Pues, son las harinas refinadas, las blancas, ¿no? Seriales procesados y azucarados también. Incluso, pues, se atribuye a la leche de vaca, pues, que es dañina, ¿no? A los aditivos, a los conservantes, a los conservadores que hay en los alimentos, que, pues, te lo colocan los fabricantes para que tenga larga vida en aquel. Pues, sí, tiene larga vida, pero, pues, sabemos bien que todo lo que se añeja, pues, pasa a ser dañino a nuestro organismo cuando lo consumimos. Lo vemos en buenas condiciones, a simple vista, pero internamente, pues, puede estar ya bastante, pues, dañado, afectado el producto. Pero, aparte, los químicos que, pues, le agregan para que tenga buen aspecto, pues, son los que nos van a dañar definitivamente bastante. Azúcar blanca, aunque no lo dicen constantemente, lo resistimos a dejarla. Hay que cambiarla por la miel, ¿no? Los refrescos, los dulces, productos enlatados, los pasteles. Bueno, todo tipo de alimentos que ya vienen preparados, congelados, embutidos, pues, sabemos que no van bien con nosotros. Definitivamente tienen que ser los alimentos frescos, frutas, verduras, semillas. Entonces, pues, nos enfermamos seguido. Entonces, quiere decir que estamos consumiendo demasiados alimentos, o sea, productos, ¿no? Alimentos, entre comillas. Estamos consumiendo bastantes productos de esto que les estoy mencionando, de esta lista. También las emociones juegan un papel muy importante para afectar emociones negativas, claro. Afectar nuestro sistema inmune. Sobre todo el estrés, ¿no? Claro, también tienen que ver, junto con el estrés, la ansiedad, los nervios. Estas emociones que, ya en cantidad elevada, pues, son muy perjudiciales. Ya constante, ¿no? Continuo. Este tipo de emociones que no se alejan, que siguen ahí, que estamos consintiéndolas. Pues, definitivamente, están acabando, están gastando nuestro sistema inmune bastante. O sea, que reducen la capacidad de las defensas para cuidarnos y protegernos de los gérmenes. Es por ello que cuando estamos, vamos a platicar del estilo de vida, para anexarlo aquí. Ya vimos que las emociones negativas, como el estrés, la ansiedad, el nerviosismo, la depresión, pues, nos van a gastar, ¿verdad? Nos van a agotar la fuerza, la resistencia del sistema inmune. Vayamos al estilo de vida. No descansamos. Estamos muy cansados. Cargados de trabajo y obligaciones. Nos ponemos ansiosos, nerviosos. Pues, es más probable que, bajo estas circunstancias, y en esos momentos, pues, nos enfermemos. Sí, no nos enfermamos cuando estamos en descanso. Nos enfermamos cuando estamos muy agobiados, laboralmente, escolarmente también. Algunas personas estudian y trabajan, o unas solamente estudian, pero intensamente, pues, también. Se cansan, se agobian, pues, se enferman. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, bajo estas condiciones, pues, no va a mostrar una defensa efectiva, tenaz, ¿no? O sea, está igual, necesitando ayuda. De eso se trata lo que vamos a hacer el día de hoy. Fortalecer el sistema inmune. A lo mejor se escucha muy repetido, ¿no? Pero sí, pues, es lo que tenemos que hacer. Si todo el mundo se está enfermando, significa que tenemos que tomar medidas. Y la medida más prudente, pues, es que nuestro cuerpo está en condiciones de repeler la enfermedad, repeler el germen. Bien. También está relacionado esto de los nervios, esto de las ansiedades, esto de la falta de descanso, pues, con la comida que estamos ingiriendo. Curiosamente, cuando estamos en ese tipo de desequilibrio, pues, nuestro cuerpo como que nos pide, ¿no? Ese tipo de alimentos que dañan. Pensamos, ¿no? Porque buscamos apaciguar, calmar, no sé, una solución efímera, ¿no? Por eso buscamos los azúcares, las harinas, según nosotros, para calmar el ansia. Pero no, no ayuda, no ayuda. Buscamos el equilibrio y entonces, sí, ya apetecemos, en lugar de papas fritas, apetecemos mejor un jugo de naranja, algo que beneficie al sistema inmune, que nos nutra, efectivamente, de manera muy adecuada, muy correcta. Bien, así pasa, ¿no? Cuando estamos deprimidos, ¿qué queremos? Alimentos chatar. ¿Por qué? Porque estamos fuera de balance, ¿no? Digamos, un poco fuera de juicio, de análisis, y entonces pedimos lo incorrecto. Decimos, se nos antoja. Provocamos el antojo, ¿no? Más bien. El estrés, pues, desgasta. Desgasta bastante al sistema inmune, por lo tanto, hay que tratar de estar más tranquilos. Sí, más calmos. Sí, tenemos problemas, todos tenemos problemas, definitivamente. Lo que va a diferenciar una persona de otra es cómo los confronta. Entonces hay que buscar desactivar situaciones que sean muy tensas y confrontarlas de una manera más sencilla y equilibrada. Hay que tomar la habilidad. Yo sé lo que van a decir, ¿no? Pues decirlo es fácil. Hacerlo es complicado. Sí, lo sé. Pero igual, tenemos que abordar. A veces lo que pasa es que no abordamos la situación y por sí misma, pues, se va complicando, se va haciendo más grande, más confusa, más difícil de resolver. Si abordamos, en cuanto se genera una situación incómoda, molesta, seguro se resuelve. Ya no estamos padeciendo. Ya estamos resolviendo. Igual, ¿no? Con un padecimiento. En un principio, pues, las soluciones se presentan más cercanas, pero cuando ya lo dejamos avanzar, vienen las consecuencias y, por lo tanto, cuando ya hay consecuencias, o sea, cuando ya se agravó el problema, se comunificó, pues, va a costar mucho más trabajo, ¿no? Más tiempo, más economía. Por eso, desde un principio, ¿no? Es la manera en que podemos desactivar problemas. Bueno, también, cuando los síntomas de las defensas bajas los detectemos, es momento de actuar. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Porque ya estuvimos platicando bastante acerca de esto y no hemos llegado a una solución. Pero vamos a llegar si reconocemos el padecimiento. Pues, cuando el sistema inmune está bajo, las defensas están bajas, hay fatiga física, fatiga mental, sofocos, falta de claridad y otras manifestaciones, como pérdida del cabello. Incluso, la aparición de síntomas gripales es de manifiesto lo más común. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, del sistema inmune cuando no nos responde. Pues sí, hay que cultivarlo, ¿no? Hay que mantenerlo siempre sano. Bueno, pues, definitivamente, como uno protesta, no lo identificamos porque asociamos bastante la fatiga, la falta de descanso. Pero, pues, con una situación en la cual no hay que hacer nada, ¿no? Más que descansar, pero a veces no nos da tiempo, decimos. Y ahí está el problema, ¿no? No descansamos, no abordamos la situación. Decimos, bueno, ya voy a tomar mi segundo aire. Y cuando ya mi segundo aire llegue, pues ya, voy a sentir mejor. Pero no, no somos corredores de fondo. Ya han escuchado su expresión. Va corriendo, la persona le empieza a faltar el aire cuando va en plena marcha, ¿no? Con velocidad. Y sí, ahí sí le llega un segundo aire, ¿no? De pronto sienten como un alivio en cuanto a que recibe más oxígeno, más aprovechamiento. Eso le llaman el segundo aire. Pero desde luego que el cuerpo ya está fatigado, ¿no? Es como un engaño, ¿no? Es una ayuda que nos da. En el caso de la vida diaria, pues no somos corredores de fondo. No va a llegar el segundo aire. Va a llegar una situación de estrés muy severo que nos va a postrar. Hasta que descansemos por la fuerza, ¿no? Nuestro cuerpo está diseñado para protegernos de diferentes formas que a veces no conocemos. Entonces, cuando estamos en la vida diaria, trabajando, sin descanso, a veces sin comer, a las horas adecuadas, pues nos da un choque de estrés. Así le llamamos porque no aparece referido en la nomenclatura médica. Entonces, la persona sí siente una mayor fatiga de tal manera que ya no se puede levantar. Incluso por meses, ¿eh? Le cuesta trabajo hasta alimentarse porque se fatiga demasiado. Levantarse para ir al baño es un viacrucis porque le pesa la cabeza demasiado. Así, literal, ¿eh? Le pesa como si fuera una piedra gigante. Eso le agota, ¿no? Sobremanera, jadea. Pues quiere decir que ya rebasó el límite. Entonces, los padecimientos bajo esa circunstancia, pues, se presentan más. Y eso puede colapsar a la persona todavía, aparte de su choque de estrés. Pues viene un padecimiento más que puede ser infeccioso. O de otra índole, ¿no? Pues también los órganos ya no están trabajando a plenitud por lo mismo, ¿no? El cuerpo, pues, está guardando la mínima energía que pudiera quedar la persona y, pues, no lo deja levantarse. Aunque con dificultad. Pero, bueno, aquí vemos una situación en donde el sistema inmune definitivamente colapsó. La persona, por lo tanto, pues, está postrada. No hay que llegar a eso. Porque entonces se nos van los días y a veces los meses para recuperarnos. Entonces, mejor hay que descansar con oportunidad cuando nos toque. Y si no, hay que robarle tiempo al tiempo porque, de lo contrario, el cuerpo no es una máquina. Si las máquinas truenan, revientan, se desvieran, imagínense nosotros cuando nos sucede lo mismo en el plan biológico, pues, definitivamente estamos posados, estamos tirados, estamos no descompuestos, pero sí súper enfermos. Bien, entonces hay que tomar en cuenta los síntomas. Cansancio, ¿no? Estoy insistiendo bastante en que hay cansancio. Es un cansancio continuo y no se vamos a detectar. Vamos a recuperarnos muy lento. Por lo tanto, decimos, estoy cansado, me acuesto y me levanto cansado. Sí, ya se estableció en tu organismo un cansancio continuo, parece perpetuo, porque a veces ya lleva bastante tiempo. Entonces la persona se siente agotada. Ante pequeños esfuerzos, ¿no? Subir dos, tres escalones y acabamos rendidos. Incluso cuando salimos al sol, o sea, las diferencias de temperatura, nos van a producir bajones, mareos, vértigos. Un levantón, ¿no? Que estamos sentaditos y que nos levantamos pronto para atender, no sé, una llamada, un toque de puerta. Levantamos rápido. Y nos da el vértigo, ¿no? Nos da el mareo. Síntomas de vómito. Sentimos que desvanecemos, a veces desvanecemos, ¿eh? Con lo que conocemos como desmayo, ¿no? Caemos, podemos lastimar. Son síntomas a tener en cuenta. Claro, aquí insistimos en esto también. Hay infecciones frecuentes. Infecciones de vía respiratoria, sí, pero no solamente. También se anexan o se agregan algunas infecciones de la orina, del estómago. También la persona va a tener las encías inflamadas, enrojecidas, sangrantes. Padece de diarreas frecuentemente. Bueno, está avisando que el sistema inmune, pues está, pues desactivado. O sea, está rendido. Vas a tener que tomar plantas, ¿no? Para fortalecerlo, para que él nuevamente se ponga a funcionar. Pero, pues, de esta manera, ¿no? Claro, usted tiene que descansar, reposar, calmarse. Buscar que sus actividades, de momento, queden aplazadas, ¿no? Las que están agobiándolo demasiado. Hay que pedir tiempo, ¿no? Porque sí, a veces las personas piensan que... Digamos, en una persona que es muy activa, que es líder o que es jefe de familia o de empresa, piensan que no se cansa, ¿no? No, sí se cansa. Y esa misma persona es la que generalmente vemos que se infarta, ¿no? Sí, el infarto viene de esa manera, ¿no? Por exceso de trabajo. Sí, colapsa. Entonces, si queremos nosotros realmente estar sanos, pues no hay que conectar nuestra vida, nuestras venas, decimos, a la empresa, ¿no? Al proyecto, a la meta. Hay que manejarlos un poco a distancia, porque de lo contrario, si cae la empresa, si cae la meta, si no se logran los objetivos, si no se concretan los estudios, y están conectados todos esos puntos a nuestras venas, pues nos colapsamos nosotros. Bueno, es el problema que mucha gente padece, ¿no? Se conecta demasiado a sus propósitos, y entonces, cuando algo falla, sucumbe también a él, no, vamos a evitarlo. Entonces, esto lo logramos en un sistema inmune eficiente. Exactamente. Entonces nos va a proteger contra agentes externos que se introducen en nuestro cuerpo. De lo contrario, no va a dar la respuesta adecuada, no los va a poder defender. Y pues algunos virus, bacterias y demás, gérmenes, pudieran victimizarnos, ¿no? Hay resfriados cuando la persona está fragilizada, gripes, dolores de garganta. Hay que analizar, ¿no? ¿Cuántos resfriados podemos tener? ¿Cuántos tenemos, no? Uno cada mes, cada dos meses. No es correcto, ¿eh? Le duele siempre la garganta. Se contagia enseguida. Bueno, pues entonces, el sistema inmune no lo está defendiendo como debería, porque no lo hemos atendido. Vamos a atenderlo. Bien, vamos a escuchar a Vero Félix. Tiene comentarios interesantes sobre qué planta podemos utilizar o qué combinación podemos utilizar para protegernos más adelante. Vero Félix, te escuchamos. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, pues un suplemento que podemos utilizar para todo este tipo de casos, que es la acerola con vitamina C. Eso lo podemos ocupar para elevar las defensas, sobre todo, pues en los pacientes que tienen, pues, fatiga, que tienen esa falta de cicatrización. Muchas de las veces es por la falta de esta vitamina y, bueno, pues, ¿por qué no también reforzarla con la acerola? La acerola con vitamina C, pues, vamos a utilizarla para mejorar esa cicatrización que se produce por algunos traumatismos, quemaduras, alguna cirugía y esto es muy adecuado también al mismo tiempo para la formación de tejidos. También cuando hay fracturas en los huesos, podemos utilizarlo para cuando hay artrosis. Enfermedades también que luego se tienen como los divertículos. Esto es muy importante utilizarlo en este tipo de padecimientos y sobre todo en las fracturas, en la distensión muscular. Hay personas que, bueno, pues, no cicatrizan como debe de ser. Entonces, esto lo podemos ocupar muy bien en ese tipo de rehabilitación cuando se tiene que regenerar, pues, un tejido, también cuando se tienen úlceras. Esto comúnmente pasa en las personas que tienen diabetes, que no tienen esta buena regeneración de los tejidos, de las células. Entonces, lo pueden utilizar, que es la acerola con vitamina C, para que ayuden a mejorar en este tipo de casos. Cuando se tiene esta úlcera varicosa que tarda bastante para cicatrizar, entonces aquí vamos a tener, pues, varios usos. Primeramente, pues, vamos a ayudar a desinfectar la parte afectada. Vamos a utilizarlo al mismo tiempo para regenerar. Y esto, pues, va a ayudar también al mismo tiempo a aumentar las defensas. Entonces, vamos a tener, pues, muchos usos en este suplemento que es la acerola con vitamina C. Para la piel, de verdad, que ayuda bastante. También en otro tipo de enfermedades como la psoriasis, cuando se tiene eczemas. Y, bueno, pues, también como se utiliza para aumentar las defensas. Para que, bueno, pues, usted esté también con esta energía, ¿verdad? Hay que utilizarlo para atender, pues, la vista. Las personas que llegan a tener cataratas, mejora su visión. Va a ayudar también a evitarlo. Va a ayudar también a esas enfermedades que se tiene, ¿verdad? Como esa degeneración macular. Cuando se tiene pérdida de visión, carnosidades en los ojos. Todo este tipo de afectaciones, pues, hay que utilizarla. Comúnmente, pues, hay personas que llegan a tener glaucoma, ya sea diabética o no. Puede utilizarlo sin ningún problema para evitar todo este tipo de padecimientos y tratarlos, por supuesto. Recuerda que al utilizar este suplemento que es la acerola con vitamina C, pues, va a ayudar a aumentar sus defensas. Va a ayudar a que su sistema inmunitario, pues, esté en perfectas condiciones para que así usted no se tenga que estar enfermando constantemente de, sobre todo, enfermedades respiratorias que comúnmente llega a pasar. Baja su sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, de inmediato, ¿verdad? Si por ahí tuvieron contacto con algún virus, bueno, pues, empiezan a estar enfermando constantemente, como lo pasa con los niños, que están una semana bien, dos semanas están enfermos, y así se la llevan constantemente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues, dar puros antibióticos que, bueno, pues, también afectan al organismo, barren con la flora intestinal y demás cosas. Entonces, hay que utilizarlo para este tipo de casos. También resulta muy bueno para las personas que llegan a tener gastritis. Sí, esta bacteria que es el helicobacter pylori, que, bueno, pues, afecta bastante al estómago, que se tiene, pues, estas úlceras que tienen también esa acidez. Bueno, utilícenlo también cuando se tiene este tipo de afectaciones en el organismo. Ayuda bastante, ¿verdad?, para este tipo de casos. Hay enfermedades degenerativas, como bien les comento, como en el caso del Parkinson, o también cuando se llega a tener herpes, ser el herpes zóster. Utilícenlo en este tipo de enfermedades. De verdad que hemos tenido mucho éxito en pacientes que tienen este tipo de afectaciones, sobre todo cuando se tiene herpes zóster. Se utiliza la acerola con vitamina C para mejorar, ¿verdad?, este tipo de afectaciones. Y, ¿por qué no?, también para mejorar la salud de su corazón. Personas que tienen mala circulación, presión arterial alta, de verdad que es excelente. Para que aumente sus defensas y también ayuda a mejorar este tipo de padecimiento, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos. Bien, si usted necesita una fórmula, no se lo olvide. Nos apoya bastante si nos proporciona un correo electrónico a dónde enviar la fórmula para que le llegue pronto. Así es, así es más sencillo. Nosotros, pues, nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible. También puede reenviar a un amigo, a un conocido, a un familiar, si usted quiere que esa persona tenga y usted la comparte. Una fórmula para que ya inicie un tratamiento también. O bien, puede adquirir la fórmula para usted o para sus cercanos y enviárselas directamente a su domicilio o bien usted recibirla directamente en su domicilio. Sin costo adicional, el envío no cuesta. Entonces puede aprovechar. Bien, entonces, puede visitar nuestra página en el de la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede usted comunicarse a través de Twitter, recuerden, arroba la voz guión bajo del ángel o bien a través de la plataforma de Facebook El Ángel de Tu Salud de México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. La línea de ayuda al volar para que usted llame. No puede salir de casa, no se preocupe. Llame a la línea de ayuda al volar y le van a proporcionar la fórmula que usted requiera o bien, si lo necesita, que le envíen los productos directamente hasta su casa sin costo adicional de flete. Teléfono para que usted marque a la línea de ayuda al volar 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El nuevo horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, horario, no se lo olvide, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, direcciones de nuestros patrocinadores, claro que sí, con gusto. Centro de Asesoría Herbolaria en Ecatepec tiene su nuevo domicilio en la avenida Vía Morelos, avenida Vía Morelos, número 46, San Cristóbal de Ecatepec, frente a laboratorios, salud digna, y la estación de Mexibus, estación San Cristóbal. Número telefónico, anotamos 55 57 70 68 40, nuevamente, 55 57 70 68 40, la atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana, a 6.30 de la tarde. Texcoco, tienda autorizada también, allá en Texcoco, Estado de México, la dirección y con las bravo 214, primer piso, correa centro, entre Fray Pedro Adelante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Anotamos el número telefónico, 59 56 88 67 76, nuevamente, 59 56 88 67 76, tienda de reciente apertura, en la Ciudad de México, en el centro histórico, calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Colmesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono, para más informes, 55 51 62 51 21, 55 51 62, 51 51 21, en Circunvalación, tienda autorizada, claro, el anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anayi Zavala, y a una cuadra, del Mercado de los Dulces, teléfono 55 54 91 16 81, 55 54 91 16 81, en Huipulco, Ciudad de México, en Huipulco, Calzada de Tlalpa, número 4 mil 450, local D, nuevamente, Calzada de Tlalpa, número 4 mil 450, local D, Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Vips, y a cuadra y media, de la estación, del tren ligero, estación Huipulco, la atención es de lunes a sábado, teléfono 55 55 73 74 90, 55 55 73 74 90, bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, la fórmula, la fórmula, bueno, para un sistema inmune débil, cómo se conoce, cómo se identifica, cuando la persona experimenta fatiga física y mental, sofocos, falta de claridad, incluso pierde el cabello, incluso la aparición de síntomas gripales, infecciones frecuentes, renares de estómago, encías inflamadas, enrojecidas, diarreadas frecuentes, ajotado siempre, bueno, todo eso, vamos a elaborar la fórmula, licopodio natural, tarta parrilla negra, buicle, rosa de castilla, dólar, engordacabra, mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como guadius, suplementos, vamos haciendo la fórmula, chitosan, cartilado de tiburón, aceite de tortuga, acerora con vitamina C, nuevamente, chitosan, cartilado de tiburón, aceite de tortuga, acerora con vitamina C, una de cada una y se toman antes de cada alimento, ahora el suplemento del día, elixir con, shiitake, maitake, y linsi, shiitake, maitake, y lince, son hongos, clave 18-12, no se lo olvide 18-12, se toma un besito desificador en la mañana, levantarse y otro antes de acostarse, uno levantarse y otro antes de acostarse diariamente, bueno pues de la fórmula completa, vamos al corte, regresamos, bien continuamos, estamos platicando de cómo atender un sistema inmune que no está respondiendo, pero bueno, no se ha perdido, ya está, latente, esperando que se fortalezca, pues sí, siempre nos ayuda, pero ahora cuando está abatido, pues necesita que la situación se revierta, para que ahora seamos nosotros, pues los que lo ayudemos, y eso vamos a hacer, no lo hacemos nunca, pero, buena oportunidad, de saber, que somos muy enfermizos, porque nos acometen bastante los gérmenes, porque no tenemos defensa, no tenemos, ahora sí que quien nos defiende, ¿por qué? porque está, el sistema inmune, que se encarga de eso, está debilitado, bueno, vamos entonces a apoyarlo, vamos, entonces a hacer, fórmulas cervales, para las personas que nos llaman, vía telefónica, si es que, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días doctor, buenos días, con Guadalupe Camposana Espinosa, bueno, a tus órdenes, la fórmula es para mi hija, Anaí Hernández, sí, ¿qué edad tiene? 34 años, bueno, entonces vamos anotando sus datos, 34 años, ¿cuánto pesa? 87 kilos, 87 kilos, ¿cuál es su estatura? 1'53", 1'53", ¿1'53", ¿qué le sucede? Mire, yo le llamé hace como un mes, para decirle que, para pedirle una fórmula, porque tenía 22 meses, 22 semanas de embarazo, y le pusieron un cerclaje uterino, pero, hace 8, el jueves pasado, el cerclaje se luxó, y se lo tuvieron que quitar de emergencia, entonces, pues se vino el bebé, y ahorita, ella tiene mucho dolor de espalda, vientre, ¿qué más? La tienda no tiene fuerza, bueno, ¿qué otra cosa? Está muy deprimida, sí, ¿qué más? Eso era todo, doctor, bueno, vamos a fortalecerla entonces, para que, todo de ánimo también, se recupere con prontitud, pase al duelo, vamos a hacer su fórmula, para que se reanime, claro que sí, con gusto, vamos anotando que vamos a ocupar para ella, utilizamos, lo siguiente, utilizamos Damiana de San Luis, utilizamos Guayacol, Teyaki, utilizamos Copal Negro, Matlali, utilizamos también, alfalfa Bastarda Hojas, ya tenemos la fórmula, vamos a, repetirla nuevamente, también hay San Luis, Guayacol, Teyaki, Copal Negro, Matlali, alfalfa Bastarda Hojas, mezclamos las plantas, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo, como agua de uso, vamos con cápsulas, utilizamos, Betacaroteno con vitamina A, Pava, utilizamos también, Gava, Balanga con manganeso, esa es su fórmula, Betacaroteno con vitamina A, Pava, Gava, Balanga con manganeso, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Ah, mire, le habla María Luisa León, de acá de Moroleón, Guanajuato. Bueno, te atiendo con gusto, dime, ¿en qué te ayudo? Mire doctor, lo que pasa es que tengo a mi hijo enfermo, de los riñones, y se está realizando, y ya tiene diez años, y todavía no le han puesto ningún trasplante, porque no ha subido de peso. Bien, ¿tiene diez años de estar enfermo, o diez años de edad? No, diez años de alisándose. Diez años de alisándose, ¿qué edad tiene? Tiene cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro años, ¿cuánto pesa? Y pesa, y mide cincuenta y ocho. ¿Sí? Y pesa sesenta y cuatro kilos. Sesenta y cuatro kilos, bueno, ¿qué más tiene? Este, pues, este, dice que no puede orinar muy bien, que orina así en gotitas, nada más, y este, y pues, trae una mancha en el, en el pulmón, según le sacaron una radiografía, y este, trae una mancha en el pulmón, y pues él quería saber, doctor, si usted le daba esperanzas, de que algún tratamiento de usted, y ayudara para eso de sus riñones. Yo sí tengo esperanzas, bastantes. ¿Sí, doctor? Sí, claro. Ay, qué bueno, doctor, pues nos da mucho gusto con los ánimos. Sí, sí hay esperanzas, siempre habrá esperanzas, mientras la persona clame por ayuda, la esperanza existe, y la encuentra. Sí. No te mortifiques. Y yo, mire doctor, y ahorita, pues este, que no puede orinar muy bien, y este, pues él no está aquí, está en Estados Unidos, por este, por eso le estoy llamando yo. Sí, no te preocupes, te doy la fórmula. el tratamiento aquí a Moroleón, o se lo puede mandar allá, o cómo dice usted, doctor? Bueno, yo te hago la fórmula nada más, ahí en que había una pregunta, ahorita te dicen, cómo le haces, porque yo nada más me encargo de hacer las fórmulas. Entonces vamos a hacer la fórmula, para esa situación que está pasando tu hijo, para que, pues claro, la esperanza siempre de que se recupere, yo veo que sí, vamos. Entonces anotamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva a Damiana de California, hierba de la golondrina, líquen islándico también, utilizamos también, tira de estrecha, vamos a utilizar, cardorrojo, hierba del ángel, bueno, pues lo siguiente entonces, Damiana de California, hierba de la golondrina, líquen islándico, tira de estrecha, cardorrojo, hierba del ángel, le voy a agregar otra, que le tengo mucha fe, Arandó, esa es buenísima, ya con este conjunto, tenemos una fórmula estupenda, pero la última fue Arandó, ahora, elaboramos nuestra formulación, con suplementos, vamos anotando, utilizamos, judia, utilizamos yumel, vamos a utilizar castilleja también, Zabal, igual buenísima, la fórmula, es judia, que escribe jodia, con h, w, jodia, yumel, castilleja, Zabal, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, estuvimos viendo una planta muy interesante, acerola, ¿no? Acerola, pues por sí misma, tiene bastante vitamina C, claro, aquí se agrega porque, tiene efecto antioxidante, o sea, la persona que, utiliza este tipo de recursos, pues va eliminando los radicales libres, se mantiene más longeva, porque lo que nos agota, nos debilita, nos avejenta, ¿no? la presencia de radicales libres, en un tratamiento como este, utilizamos plantas inmunostimulantes, pero también hay que utilizar, ese tipo de plantas antioxidantes, que nos van a mantener claro, con los órganos, pues con menos desgaste, ¿no? con menos, avejentamiento, que nos mantenga frescos, nos mantenga poderosos, también se utiliza porque la persona, necesita, una buena circulación, y la cerola es excelente, para mantener una buena circulación sanguínea, porque pues, va limpiando, las venas, las arterias, las venas, las arteriolas, está todo, el sistema circulatorio, se beneficia, porque pues, limpia, depura, para que no haya placas, placas de ateroma, entonces, es recomendable para personas que, incluso tienen, presión arterial alta, que llamamos hipertensión, o que tiene el colesterol alto, no, les funciona de maravilla, y claro, es una, combinación, en este caso, de acerola con vitamina C, para que esta combinación, funcione como, planta que regenera, celularmente, o sea, que repara, sus células, lo que significa, que la persona, pues a vez, tiene, ya, un avance degenerativo, en sus órganos, entonces, hay que regenerarlos, quiere decir que no se han reparado, la persona, pero no descansa, a veces no duerme, entonces, como es ahí donde, el cuerpo aprovecha, el momento de descanso profundo, para repararse celularmente, pues, si la gente no duerme, entonces, ¿a qué horas? se va degenerando, vemos su aspecto, y decimos, se ve muy avejentada la persona, y si, no se ve, está, hay que buscar que se recupere, con esta, combinación, de acelerar con vitamina C, se logra bastante éxito, hoy ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, en verlo feliz, muchas gracias por tu participación, gracias a ti Rodrigo, y que estén bien todos, bien, me despido con la frase, de Sun Tzu, el que sabe, cuando puede luchar, y cuando no, saldrá victorioso, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, escúchenos, de lunes a viernes, por esta estación, miren. Gracias por ver el video.